¡Oh! Tu mirada me tiene en descontrol ¡Oh! ¡Pensate cuando te bailan! ¡Ay, la emoción va llenando! ¡Cómo te guiando! ¡Tienes control! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Descontrol, tu mirada me tiene en descontrol Pésame cuando te bailas, ahí la pasión va llegando Y yo conseguiré mirando en descontrol Pésame cuando te bailas, ahí la pasión va llegando Pésame cuando te bailas, ahí la pasión va llegando Descontrol, tu mirada me tiene en descontrol Pésame cuando te bailas, ahí la pasión va llegando Y yo conseguiré mirando en descontrol Oye, falta el cabrillo, se acerque el cabrillo, con las manos arriba, arriba, arriba Sigue, sube, las manos, sube, sube, las manos, sube Sube, las manos, sube, sube, las manos, sube Ya tu sabe cómo te bailas, que intenstura de lozido, gass Ya tú sabes esto baby, saludo para mi labor Sube, las manos, sube, las manos, sube Gracias por ver el video.